muy buenos días amigos de puente libre punto mx nos encontramos transmitiendo desde el cruce de las calles palacio de mitla y avenida de las torres donde hace unos momentos ocurrió una volcadura de una rutera de la línea express 1b según lo que pudimos ver aquí en el sitio la rutera circulaba en el sentido de sur a norte y va a ingresar hacia por la avenida de las torres perdón iba a ingresar hacia la palacio de mitla aproximadamente aquí donde está la unidad de tránsito se pueden notar unas marcas de donde empezó a dar vuelta de una manera pues a exceso de velocidad podemos ver aquí las marcas de los tallones de los neumáticos de esta ruta aparentemente la ruta golpeó con esta isla que está aquí y fue aquí donde se descontroló de manera total y terminó volcando el sitio se encuentra resguardado por un fuerte operativo de agentes de seguridad vial policía municipal y ambulancias nos reportaron que en este momento hay cuatro personas que ya fueron trasladadas hacia la clínica 66 de lims un paramédico nos informó que vienen otras seis ambulancias más en camino todavía no sabemos el número total de personas lesionadas en este hecho sin embargo en cuentas rápidas que hemos realizado hace unos momentos hay al menos 20 personas lesionadas hasta este momento no se ha mencionado el estado de salud de estas personas sin embargo pues todo aparenta que si tienen heridas de consideración sin embargo están estables aquí podemos ver a paramédicos de rescate que están realizando su debida labor de inmovilizar esta persona lesionada para posteriormente transportarlo aparentemente hacia el seguro de la clínica 66 de lims aproximadamente 20 personas lesionadas en este hecho es un descuido pues total de este conductor de ruta lo que causó un accidente bastante bastante severo para las personas que van a transitar por esta zona háganlo con precaución porque se empieza a registrar ya un aglomeramiento considerable de automóviles repetimos estamos en el cruce de las calles palacio de mitla y avenida de las torres donde hace unos momentos ocurrió un percance vial aquí está llegando otra ambulancia estén llegando otras cinco ambulancias más de acuerdo a lo que me dijeron los paramédicos son de diversas de diversos grupos tales como la cruz roja de protección civil de rescate es un movimiento pues sin precedentes debido a que esta ruta llevaba bastantes bastantes pasajeros para las personas que se acaban de conectar estamos reportando hasta esta ocasión al menos 20 personas lesionadas en un ruterazo este ruterazo pues consistió en que esta este camión que estamos viendo esta chulada de cuares se dirigía por la avenida de las torres en el sentido de sur a norte la ruta intentó ingresar hacia la calle palacio de mitla pero al momento de venir a exceso de velocidad pues impactó una banqueta perdió el control de la unidad y terminó volcándose hay alrededor de 20 personas lesionadas de las cuales nos reportaron que fueron cuatro ya cinco perdón ya ingresadas a el seguro social de la 66 nos informan que van a venir otras cinco unidades de paramédicos así es que pues los números de lesionados ascienden en cada momento por lo pronto esta es toda la información que tenemos disponible para más información favor de visitar puente libre punto mx reportó para ustedes miguel torres muy buenos días